Hey, it's me I know we haven't spoken in a while and Things have been weird I just wanted to let you know That I miss you Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso Preso de tus besos Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando traigo en el mundo Que rico que se siente Poseo en tu mente Cuando estoy ahí Prende en que hay problemas Que para amarte a ti Debo dejarme luchar conmigo Y si pienso en ponerlo en fin Es para salvarte de mi Porque para amarte a ti Debo dejarme luchar conmigo Y si pienso en ponerlo en fin Es para salvarte de mi ¿Qué haces? ¿Qué haces? Intentar no asumirme Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso Vamos paso a paso Preso de tus besos Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando traigo en el mundo Quiero tenerte sola Y amarte y acariciarte No quiero dejarte sola Yo quiero que tu veas rezas Yo quiero besar tu labio Cuando se apaga la luz Es para salvarte de mi No entran los ángeles Te suelto para no arrastrarte No tengo por qué lastimarte Soy Todo lo que me rompió Vamos paso a paso Preso de tus besos Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando traigo en el mundo Y se apaga la luz Yo quiero no tenerte a solar Vamos pa' mi cuarto Regresa mi nena Y es para salvarte de mi Por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!